Muy bien, en este curso, continuando con la gestión integral de la prevención y actuación ante emergencias, veremos la sesión número 6. Esta sesión la hemos querido llamar Cambio Climático y la Reducción de Riesgo de Desastre. Es fundamental que en toda reducción de riesgo de desastre, nuestra primera etapa sea la sensibilización. Por ello, los invito a que veamos un pequeño video, unos pocos minutos, que quiero que le presten una especial atención, ya que después le vamos a hacer preguntas. Así que adelante con el video. Espero que lo disfruten. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, el ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido. Pero, si aumentan su concentración, los rayos del sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales. La quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques es que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente, estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas generadoras de energía a base de carbón. Esto se traduce en más de 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono emanadas anualmente a nuestra atmósfera. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias traen consigo estas acciones? La respuesta es el calentamiento global. Al quedar atrapados mayor número de rayos del sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si los polos se descongelaran y el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghai, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando aún hay tiempo para cambiar. Es problema de alguien más o los científicos lo resolverán. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía en vez de focos comunes. A la larga, cuestan mucho menos. Desconecta los aparatos eléctricos que no estés usando y los cargadores de celulares. Aunque estén apagados, siguen consumiendo energía. Disminuye el uso de aires acondicionados y calefactores, inclusive en el automóvil. Si vas a comprar un automóvil, elige uno con bajo consumo de combustible y menos emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y por año. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Así, el motor hará menos esfuerzo y ahorrará gasolina. Usa más el transporte público o comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente para bañarte y cierra la regadera mientras te enjabonas. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Compra productos reciclados y reciclables y dale más de dos usos al papel, al vidrio y al aluminio. Cuida los bosques, los árboles y la naturaleza y participa en los programas de reforestación de tu comunidad. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Hazte oír. Es mi mundo. Es mi compromiso. ¿Qué les pareció el video? ¿Se sensibilizaron? Respóndanme algo. ¿Cuáles son los gases que intervienen en el efecto invernadero? Les voy a dar 4 opciones sencillas. A. El dióxido de carbono. B. Metano. C. Todo lo que tiene que ver con los clorofluorcarbonados. Opción D. Ninguna de las anteriores. Opción E. Todas las anteriores. ¿Qué responden allí? Dentro de todo ese marco que hemos visto de cambio climático, hay una relación importante entre la conducta del individuo y lo que nos toca vivir en este nido de los seres vivos. Y en la imagen podemos ver lo que se constituye nuestro gran sistema ambiental, el que está compuesto por componentes netamente biológicos, físicos. ¿Y quiénes estamos? ¿Quiénes conservamos o podemos destruir ese hermoso planeta? Los individuos. Nuestro planeta, donde nos encontramos, es fundamental que exista un extraordinario matrimonio entre los seres humanos y nuestra madre tierra. Y verla así, como vemos a nuestra madre, a sí mismo la tenemos que cuidar. Ese hermoso nido de los seres vivos que nos mantiene durante mucho tiempo. No podemos ser irresponsables. Y producto del video, también les pregunto, ¿qué conductas podemos tomar para no dañar a nuestra madre tierra? Entre ellas, hacer uso eficiente de la energía eléctrica. No podemos pensar que al de al lado le toca. Tenemos que ser responsables, tú, yo, nosotros. Cada uno debe poner su esfuerzo. Con compromiso, responsabilidad y principios, debemos trabajar netamente en proteger nuestro entorno. ¿Y qué es el hábitat? ¿Qué significa? El hábitat es donde cualquier organismo vive y encuentra lo que necesita para poder sobrevivir. Recordemos, ¿qué necesitamos para sobrevivir? Para tener un refugio, aire, agua, alimento y espacio. Cuando vamos a desarrollar cualquier esquema de gestión integral de riesgos, no podemos perder la perspectiva de cómo está nuestro hábitat. Es decir, debemos darle un enfoque territorial. El marco de Acción Yogo puso esa diferencia. Establecer dentro de un enfoque multiamenazas con una transversalidad y colocar no solamente la participación de los individuos, sino de la participación con su entorno, con las unidades de gestión. Por eso, vamos a hablar de cómo podemos interactuar con ese hábitat. Los seres humanos, como organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio, necesitamos en consecuencia tener todos estos elementos. Recuerden, es indispensable que en cualquier gestión integral de riesgo, nosotros consideremos qué debe hacer para disminuir el sufrimiento humano. Uno, sobrevivir ante un evento. Es fundamental. Dos, seguir manteniéndote sano, pero para sobrevivir no solamente desde el punto de vista físico, sino físico, psicológico y espiritual. Esos tres elementos nos tienen que llevar a ver la imagen objetivo para la gestión integral de riesgos. Dentro de este hábitat convivimos con un conjunto de especies vegetales. En estas especies vegetales, dos tercios están en los trópicos y un cuarto de ellos está en América Latina. Es decir, el 28% del oxígeno que consumen los seres vivos en nuestro planeta procede de las selvas intertropicales, donde estamos nosotros, donde tenemos la fortuna de vivir y donde tenemos la enorme responsabilidad de cuidarlo. Pero para seguir con la descripción de este tema, es fundamental que todos conozcamos cuál es la definición de ambiente. Hay quienes dicen, bueno, ambiente es todo lo que nos rodea. Ese es un concepto. Sí, pero también lo podemos definir como un sistema que tiene un conjunto de componentes de la naturaleza física, química, biológica o sociocultural, que están interactuando en forma permanente. Es indispensable que sepamos que en ese sistema hay un intercambio y que este mismo intercambio condiciona la existencia de cada uno de nosotros como seres humanos. en esta interacción ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, al hablar de ambiente, que es un sistema no lineal con un conjunto de elementos y con sus componentes, es indispensable que conozcamos sobre cuáles son los impactos que se pueden desarrollar hacia este ambiente. Dentro de este entorno se tienen un conjunto de especies animales. Es decir, compartimos el planeta con un algo más de 2.300 millones de especies amenazadas y 700 especies que están aún a punto de desaparecerse. Pueden ser que sean unas enormes y otras muy pequeñas. Pero no solamente tenemos especies vegetales y animales. También existe una disponibilidad finita de recursos naturales y específicamente del agua. En el caso del agua, aunque vemos el planeta azul, solamente la cantidad de agua dulce llega al 3%. Y la que es óptima para el uso humano o la que está disponible para el uso humano es el 1%. Es fundamental que nosotros podamos tener un uso racional de ese recurso. Nosotros debemos, cuando todos los días usted puede contribuir con la madre tierra, ya que cuando se está cepillando los dientes, no deje el grifo abierto. Cuando se está enjabonándolo, ciérrelo. Cuando enchufa su celular y deja de cargarlo, debe desenchufarlo porque si no sigue consumiendo, si el cargador sigue estableciéndose pegado allí. Es decir, si la población está creciendo, si consideramos que para el año 2050 podemos ser más de 9.000 individuos, que todos tenemos que alimentarnos y tomar agua y poder sobrevivir en este espacio, pues es fundamental nuestro liderazgo centrado con ética y principios ambientales. No podemos considerar, básicamente, que el problema está fuera de nosotros. Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y, básicamente, el esfuerzo que debemos dar. Pero un conjunto de individuos sin ningún plan de ordenación territorial nos lleva a saber que hay un desequilibrio. Miren algunos ejemplos de este desequilibrio. ¿Cómo podemos hacer actuar ahí? ¿O cómo podemos desarrollar un plan integral de gestión de riesgos? Pues el compromiso es de cada una de las personas que están ahí en conjunto con sus dirigentes políticos. Pero a su vez, aparte que en el globo terráqueo teníamos especies vegetales y especies animales, debemos trabajar con los temas de energético. Es decir, lo que nos nos mueve y nos da cierta calidad de vida. ¿Qué es eso? La energía eléctrica. Esta energía eléctrica debe tener ciertas condiciones de tal forma que no altere las formas de vida del planeta. Con las emisiones, con los desechos, con el ruido o con un conjunto de elementos dentro de la energía. ¿Cuáles son los recursos energéticos como tal? Bueno, los recursos energéticos que hemos llamado durante mucho tiempo renovables han sido la energía solar, el aire, el agua, la biomasa. Pero los que son no renovables está el petróleo, el gas natural y el carbón y en algunos casos el material radiactivo. Entonces, ¿de dónde pueden provenir los gases de efecto invernadero? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor porcentaje de los gases de efecto invernadero? Lo tienen. La agricultura, opción A. El transporte, opción B. La quema de la biomasa, opción C. O las plantas eléctricas, opción D. Convencida que respondieron que el mayor porcentaje lo tienen las plantas eléctricas. Veamos la estructura en la cual están expresadas en porcentaje estos gases de efecto invernadero. El 21% medido de una serie histórica comparada con todos los países coincide con las emisiones de las plantas eléctricas. La industria contribuye con un 16%, el transporte con 14%, hasta llegar a la basura que incorpora el 3.4%. Cuando queremos hablar sobre el impacto del efecto invernadero sobre nuestra madre tierra, tenemos que considerar nuestra conducta. ¿Qué hacemos nosotros? No el de al lado, no el gobernante, no el político. Es qué hacemos nosotros. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué queremos brindar como un liderazgo centrado con éticas y principios ambientales? Bueno, pues el cambio debe comenzar en nosotros. En el caso del efecto invernadero está altamente relacionado con esa conducta que tanto usted como yo tenemos. Y en esa variación química de la atmósfera pareciera que fue otro el que hizo la quema, fue efectivamente el que hizo el proyecto, el proyecto, otra determinada organización. Pues no, lo que importa es lo que hace usted. Y es allí donde decimos, estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestro sitio de refugio, donde podemos encontrar alimento, agua, todos los elementos fundamentales para sobrevivir. Bueno, pues eso está dependiendo de nuestra conducta ética.